Canal patrocinado por GeroSup, compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de cashback para un 3% de la devolución de tu dinero. Un saludo. Hola, buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight. Vamos a jugar una partidilla como asesino, jugando con el payaso, que le pillamos una nueva skin, que la verdad es que da bastante, bastante mal rollete, y también alguna que otra como superviviente. Ya sabéis, si queréis más Dead by Daylight por el canal, reventad el botón delicazo, dejad vuestro comentario, suscribíos si lo estáis, para amor, recordad que aún no ha salido oficialmente este asesino, vale, ni la superviviente, ni el tema de la tienda, ni nada. Con lo cual, eh, se agradece vuestro apoyo en este vídeo, vale, gente, así que lo he dicho, espero que os mole, y nos vemos durante el vídeo. Hasta ahora. Bueno, bueno, gente, morada maternal, bosque rojo, partidilla con The Clown, y su nueva skin. Esta sí que da miedo, eh, vamos allá. Let's go. Go, 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 go. Vale, tengo a la primera. Go, 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 go. Tengo la habilidad esta para reventar generadores conforme cuelgo a alguien. Y por aquí está el otro, escondido. Estoy de ahí, ¿no? Míralo. Estoy de ahí, Neita. Amiguita. ¿Dónde te viene? Let's go. ¿Cómo se parte el culo de risa al payasete, eh? Brutal. Cuadito con el decisive. Vale. Vale. Vale, tenemos a uno ahí preparando, go. Mira cómo corre. Vale. ¿Dónde ha ido? ¿Hola? Un momentito ¿Por qué no dejan marcas? No entiendo Me pillé Me salen corriendo Rush Y no dejan ninguna marca ¿Lleva la habilidad esta nueva quizá o qué? ¿Huelga? ¿Huelga loco? Madre mía Ahí está esto Cargamos El gin tonic Y cuidadito Se vi Mala suerte Con la de gas que tiré aquí Si no Hasta luego Venga, venga Ya vine a tirarme las tablas El pavo Cuidado Cuidado Por aquí había gente Este generador lo tienen a punto ya Madre mía Ni ha gritado tú Lo he destrozado Ni ha gritado loco Lo he reventado Lo he reventado Lo he reventado Madre mía Ven aquí Let's go Me he reparado en el que estaba allí Ready, ready, ¿no? Vamos a romper aquí las tablitas Uno, dos Aquí está The Clown Tres, cuatro He perdido un zapato Cinco, seis Todas moriréis Todas moriréis Ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Les voy Vale, yo creo que le habrá curado abajo Puede ser Quizá no Hostal, hay que pillar al otro Notas A este Ha trancado con la tripa Loco Entre los árboles ¿Dónde cayó, loco? ¿La oí? Saltó por aquí delante Macho Mierda Cago en todo, gente Me pasao Bueno, bueno Lo pillo igual Falta pillar a la pelirroja ¿Dónde estáis? Tan cerca todos Tan cerca Quita La veo La veo De detrás, loco Vale, esta vez no se puede escapar, ¿eh, loco? ¿De coña? Sí, sí Gáchate Te tocó Ya tenemos los cuatro tokens de... De... Barbacoa y Chile, ¿eh? Ni tan mal Cuidadito Buenísima esa Lo hicimos ahí perfecto, loco Lanzando el... El gas Vale, colgamos Vamos atrasándoles un huevo, ¿eh? Eso está muy bien Está intacto Están ahí, los veo Están ahí, los veo Gran ninja Qué pesadito este Hola, qué campeón Tanto esconderse y tanta mierda Tanto esconderse y tanta mierda, loco Eh, eh, eh Me había quedado pillado ahí, ¿eh? What the fuck Vamos a colgarla aquí fuera No sé ni si llego dentro Aprovechando la habilidad Esto se lo bajamos A tope Cargamos No sé ni por dónde ha llegado Pero ha llegado Me veo Sal, sal Sal, anda, sal Qué falta te va a hacer El escondite Este voy a llamar, loco Vaya tela, mancha Vaya un notas Le veo Le veo, le veo, le veo, le veo Le veo Intentaremos a atajar por aquí A ver si lo engancho Igual sabía dónde estaba la trampilla El pavo ya Cuidado Llegué a ir hacia la puerta Y era mía ya, eh Con el gas Ni tan mal, locos Ni tan mal, ni tan mal Si llegas a ver dónde estaba la trampilla Se me iba Porque yo no sé de dónde está I don't know Pero bueno, ahí está Y Conseguimos Atrasarlos, gente Todo lo que pudimos, eh Si no, ojo Este personaje lo que tiene Es que al no ser un hillbilly Ser un adesino Que va andando Vale, igual que la mayoría Terrucean igual los generadores O sea, da igual sea el payaso O sea Jesus Christ ¿Sabes? Entonces, bueno Siempre viene bien atrasarlos Y la habilidad esta nueva Yo creo que nos ha ayudado De colgar Y darle a los generadores Que les baja Les baja más rápido Tres irisadas, gente Partidaza Brutal Vale Subimos ahí de nivel Estos niveles que no sé ni qué son La verdad Vale, porque no son el nivel del personaje Vale, así que bueno Ahí estuvo, gente Ni tan mal Vale, pues estos puntos Los vamos a gastar En el payasete Vamos a pillarle Monitorización y abuso Vale A ver qué pasa por aquí Cogemos la cajita esta Vale Bien Y esto por allá Perfecto Nivel 16 Y seguimos pillando por aquí A tope Bien Qué más Saboso de sangre Habría aquí Vale Pillamos Hay gente Y les go Vamos a echar una partida Como supervivientes Bueno, bueno, gente La casa de Thompson Granjita Colwyn Partida con Meg Thomas Vamos para allá A ver si nos toca Contra el payaso Sería lo suyo La verdad A ver qué pasa Por aquí A ver Cuidadito ¿Ve alguien por ahí, eh? El Groade Joder, macho En serio, macho En la beta pública Ya se la llevó el compi Volvemos En la beta pública, tío La gente jugando con asesinos Normales Porque es que lo que ganes aquí En tu partida O sea, en el juego normal No va a hacer efecto En el momento que se vaya a la beta pública Lo pierdes Pero no entiendo, loco Porque la gente No sé En fin Seguimos reparando Decisiv Igualmente Si queréis verme jugar Contra el payaso Pasaros por mi canal de Twitch Y en el penúltimo streaming En el último no En el penúltimo Hicimos un streaming De Debe y Dele Y ahí jugamos Contra el payaso Varias veces Y con el payaso también Estuvo brutal Ese streaming Cuidado, cuidado Cuidadito Le tiró Vale, bueno Intentaremos echarle un cable Estará rompiendo tablas Ahora seguramente Le coge Veamos Yo creo que me está viendo Esta ropa es muy cantosa Cuidado, cuidado Go Curamos ¿No? Ahora está el sprint A lo tonto, loco Anda, mírale Qué majo ¿No? No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien Gracias por ese tanqueo, loco Brutal, te lo han marcado, eh Me podría haber protegido ahí de un golpe, tío Y me salvaba, macho Estupendo Estupendísimo Eso se lo reparan ya Me cuelgan aquí justo Bueno Está la salida cerca Vale Los compis pasan de mi cara, ¿no? Están curándose Bueno Dimos tiempo a... Oh, qué buena ahí el chungo ese Dimos tiempo a los compis a repararla, ¿verdad? Me ha pillado Le coge, no le coge Le coge Vale Le va a colgar allí Cuidadito Abrimos Realmente venga para acá, ¿eh? Aquí hay tablas, ¿no? Sí, sí, ¿no? Uh, pilló a uno allí Cuidado Habría que hacerle Tanqui-tanqui, ¿eh? Cuidado Ha pillado al otro bajándolo A ver si se va el aura esta Mira, te curo Te curo ¿O qué? Abajo Corre Ha hecho el tunel-in Tunel-in Igualmente no... No le salva Es lo que hay, loquete Se intentó En fin Ahí estuvo Mira cómo se ubican los personajes Al salir por las salidas Al salir por las salidas Ni tan mal Let's go Nivel 8 Ah, el pavo Estaría probando a este Porque sería también su partida Su primera partida Con el wraith Básicamente Este no llevaba Este no llevaba ni... Ni decisive Ni nada, loco Podría haberme esperado más Para bajarle, gente Pero el pavo no se iba a separar del gancho Entonces... Intenté bajarle Dándole mi espalda Para que me golpease a mí Y no al tío este Pero se fue a por él de cabeza Entonces... Es lo que hay Se intentó, gente Bueno, vamos a gastar puntillos, gente Lo vamos a gastar en... David King ¿Vale? Básicamente Vamos a ver Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto ¿Vale? Y... Por aquí me interesaría esta más que la de arriba La verdad Así que vamos bajando por aquí Y ahí lo dejaríamos ¿Vale, gente? Entre lo de siempre Si os ha molado este nuevo vídeo Debe y Dele por el canal No sabéis de apoyarlo Como está el icazo Vuestro comentario Suscribíos si no estáis para more Vídeos de este estilo Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!